All agents Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas El clima se ve brillante Primera sangre Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble El ritmo llegó Yo, yo, y no soy más una vagabunda El amor hacia la familia Siempre lo recordaré Un enemigo ha sido asesinado A veces la curiosidad alimenta al gato Un aliado ha sido asesinado Retirada No hay quien detenga a Junk Ha sido asesinado Asesinato doble 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 Asesinato doble